TASTE DE CHILIA Se ha juntado, se ha juntado. Se ha hecho bien, Elise. Oh no, no fue nada. No necesitas ser modestos. ¡Que es el gran lugar! 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 Es el gran lugar. ¡Que ha pegado muchas veces la jodida! ¡Que ha pegado muchas veces! Y encima, creo que una vez la invocas... ...puedes seguir pegando tú. Aunque sea un poquito. Es lo que te tardas un poquito en invocar. Pero, te sigue para seguir pegando tú. Más lo que pegue ella. O sea, el poquito en tiempo que está ahí es bastante... ¿Está seguro que es por aquí? Pues no. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Qué opinas tú, Elise? Yo solo sigo a Jude. Bueno, ¿por dónde crees que deberíamos ir? Es como si realmente te confieras en cuenta de mis sugerencias. ¿Tienes razón, huesano mentiroso? Sí, lo que ha dicho la madre neta. Haz lo que te dé la gana. Ah, bien. ¡Todos! ¡Algo está en el agua! Oh! ¡Aquadragones! ¡Qué menacing display! ¿Por qué estás sonriendo? Esto no es un zoológico integrativo. ¡Aquí vienen! Son todos encima. Oh, tengo la técnica de fuego. Así que digo yo que les haré dan. Bueno, sí. Hostia, me han dejado leer donde vamos a empezar. Oh, no digas eso. Bueno, bueno. ¿Los dos contra mí o esto qué es? Me han dejado hacer la punta de la técnica, ¿no? Bueno, pues nada. Voy a recuperar el PT. Hostia, hostia. Voy a recuperar el PT porque he intentado hacer la técnica pero no... Pero bueno. Lo que yo no entiendo es... Los dos contra mí. O sea, qué cojones es esto tío. Tranquilo, me estoy cubriendo chaval, que te he visto las intenciones. No te preocupes. No te preocupes. No soy pesado tampoco. Hostia es que es lo que tiene, me pega a uno, me pega a otro, me pega a uno, me pega a otro, me pega a uno, me pega a otro. Hostia que en si no se me está haciendo el combate. Vamos a empezar. Tiene que a dos potes dejándome lerdo, tío que pesados. Hostia es que tío que le cuesta un huevo subir, vamos hombre. Venga pete para arriba, venga pete para arriba. Estoy pegando a otro lado normal porque estoy recuperando a pete. Madre mía, no termino nunca de recuperar pete. Tiene que meter... ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¡Vamos,Tipo! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Lo siento! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vamos,Tipo! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo! ¡Vamos,Tipo! ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¡Dale! ¡Vamos,Tipo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Te guardaré! ¿Que eres? No soy muy divertida. No soy muy divertida. ¡Pero no puedo moverme! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Curando es caro! ¡No puedo moverme! ¡Curando es caro! ¡Vamos, chico! ¡No puedo moverme! ¡Vamos, chico! ¡Curando es caro! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Aquí! 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 ¡Vamos, chico! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! ¡Estoy listo! ¿Estoy listo? ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos Chippo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos Chippo! ¡Suscríbete! ¡Aquí estás, loco! ¡Suscríbete! ¡Esperjate! ¡Esperjate! ¡T algo que te... ¡No me falta! ¡No tenemos... ...que convenience tenemos que conservar nuestra fuerza! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Presura, Chippo! ¡Vamos, Chippo! ¡Vamos, Chippo! ¡Vamos! ¡Share is caring! ¡Presura! ¡Vamos, Chippo! ¡Qué le gusta! ¡Vamos, Chippo! ¿Quieres de vivir? ¡Pesada! ¡Gracias! ¡En serio! ¡Gracias! ¿Estás listo? ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Shar cows rumbe! ¡Shar cows rumbe! ¡No vengan si mamas! ¡Es posible! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡No puedo! ¡Wow! ¡Eso fue muy difícil! ¡No es difícil, tipo! ¿Pero realmente? ¡No es difícil! ¡Cansino! ¡Pues un rato! ¡Pero es lo que hay! ¡Rizamaxia es Jude! ¡Esto no es lugar para separarse! Oh, perdón... No te preocupes, chico. No os paga tanto. ¿Qué pasa? No te preocupes. Solo pensando en Zhao. ¿Por qué le dio su vida para protegerme? Quizá porque se preocupaba por ti. No lo sé. ¿No lo crees? ¿No lo crees? ¿No lo crees? ¡Yo creo que... ¡Oh! 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 ¿No quieres hablar de ello? Aún tengo tiempo para pensar sobre ello. Ok. Lo siento, no puedo ser de mucha ayuda. Quizá Mila o Rowan puedan ayudarte. Lo siento también. No te preocupes. No te preocupes. Sigamos avanzando. No te preocupes. Sigamos avanzando. El Miraditas. El canseño de las miraditas. Váratela. No? El otro. EY... En el otro contacto. Sienta encima de... ..de... ...un... ...una estalagmita. Los que ven ahí abajo es un estalagmita. Tiene que tener el chumino helado. Luego lo dejo ahí. Esos dragones acuáticos no se han hecho bien en venir después de nosotros. Esos dragones acuáticos no tuvieron repazos a la hora de perseguirnos. Deberían haber sido half starved o algo. Espero que no hay mucho que comer en este clima de espíritus. Um, probablemente fue mi culpa. Luché a ellos antes de que nos reuniéramos. ¿Luchaste a los dragones acuáticos por ti? ¡Tuve que hacerlo! Estaban tratando de devorarme. ¡Yo estaba tan miedo! Oh... ¿A los dragones acuáticos les traen las baratijas chillona? ¡Tipo no es una baratija! Como dices... Supongo que parece que es un poco comestible. Y parece bastante delicioso, en realidad. ¡No! ¡No me comas! Por el tipo que se lo quieren comer ya no se saben ni cuantas personas. Y no hay nada por aquí, ¿no? No ha sido algo que haya aparecido gratuitamente. ¡Uy! ¿Una bella? No lo parece, así que... Sigamos avanzando. ¿Por qué no? ¿Qué otros objetos nos han dado? Nos han dado pulsera sanadora y pulsera espiritual. Bueno, ya tenemos dos de cada. Me parece bien. No es algo que voy a necesitar. Ya te digo, en estos 3Ds que he jugado, te dejaban poner dos accesorios. Creo recordar. Y con dos te daban más juego. Es que aquí uno... Es del palo de... Bueno, me voy a poner un anti algo. Pues ya está, ya no te puedes poner nada más. Me voy a poner el objeto... O sea, lo que yo voy a puesto para sacar pasta. Ya está, ya no te puedes poner nada más. Va muy limitadete. No... No me voy a engañar. Que teniendo... Puente ir a ser un accesorio va a ser un poco limitado. A mi gusto. Que eso ya ir a gustos. A lo mejor para otra gente, para vosotros es más divertido. En el sentido de que al estar más limitado hay que pensarte lo mejor. No lo sé. Pero no sé. A mi tan 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 tan... Limitado. No sé. Bueno, pues a ver. Vamos a dejarlo de tortas. Y sigamos adelante. Que esto no termina nunca. Quizá... Quizá Mila puede saber. No sé. ¿Pero qué pasa? ¿Sepa algo de qué? ¿Qué estás escondiendo de caminar? A ver si puedo... Ahí está. Solo para gastarlo. Ahí está. Ahora que no estoy ni utilizándolo. Más que nada para gastarlo porque si no ellos no lo van a utilizar. El... 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 Y... Me interesa que lo utilicen... Normal. Porque creo. No... No lo puedo asegurar pero creo que utilizando lo normales cuando suben el aprecio. No lo sé. No lo puedo corroborar porque ni puñete la idea, pero no me lo imagino. Otro es dándome dinero. Dándome dinero. Venga que chiquilín. Que me haces carcos pegueros, que coño. Estaba lanzando la cabeza, chico. ¿Qué tal eso? Joder. Es la mínima de los otra vez, coño. Es tan frío. Puedo usar una bolsa de sopa. Puedo usar un poco de curry para calentar. Puedo usar un poco de frío. Tipo. Tipo frito, creo que ha dicho. No fried tipo. Esto es lo que decía antes, no de comer. Quiero mirar un momento a ver como voy. Vale, estoy de acuerdo. Ya lo tengo subido. Pues entonces... Picado del fénix. Una represa que también salta por los aires. Es que tengo varias técnicas de saltar. Picado del fénix es para saltar. Esto para saltar. Esto para saltar. Me usé tela milagro para saltar. Ah, tela. Ah, lo pondré así pero vamos. Mucha técnica para saltar. Me están queriendo decir que no soy bueno luchando contra enemigos voladores. Me están queriendo decir eso. No sé, no sé dónde la han sacado. Madrita sea. Bomba. Bomba. No está mal. No está mal. No se, no te vas a acoplar al PP. Con la tontería con la tontería. Eh, no está mal. Ah, no está mal. Pues bueno, sigamos por el único camino que nos queda. Madre mía, está siendo eterno este tramo. Lo veo innecesariamente largo, que tampoco me molesta, pero lo veo innecesariamente largo. Todo este tramo aquí que estamos jugando solos. No sé dónde estamos yendo, pero madre mía. Vamos a aparecer en Chile 2. Andad por culo. ¡Fuego! ¡Fuego! Me gusta, me gusta la técnica. Ya me han ligado otra vez con... Elis, ¿por qué me ligáis con los otros cojones? He topecado de Fenix, un momento en que mire. He mirado antes si me ligaba con alguien. Con Mila y con... Y con Leia. Bueno, me da bien para cuando las tenga. Ahora mismo va a ser que no, no y tal. Lumenera... Ahí, ahí. 48. ¡Joder! Lo que yo te diga. Ya tengo la mitad. Lo que tiene. A toto, a toto. Acá. No, no. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. Ahora, no. Líganos entre vosotros. Es que me ligan solo los cojones. ¿Por qué? ¿Por qué me queréis ligar con el Liss? Y además siempre con el Liss. Está buscando rollo o algo. Teniendo en cuenta que Jude tiene 15-16 años y que Liss tiene 12. La verdad es que tampoco se iba a tanta edad. No sé si se consideraría pedofilia o no. Una diferencia de 3 años. Y teniendo en cuenta que Jude también es menor de edad. No lo sé. Todo ya da planteamientos muy extraños. Mejor dejo el tema. La verdad es que puede salir de aquí mucha cosa rara. ¿Tú dónde vas? Con las prisas, ven para acá. Vamos a utilizar la museta. El tipo no la uso. Voy a utilizar la museta y el otro. Más o menos a la vez. Ah, lo probaré. Vamos a ver este. ¿Cuándo vaya a por la tortuga? No, no, no va tan rápido como para poder hacerlo. ¡Eso es mi encanto! Ese sí me encantó. No hay cuevas, no hay aifritz, me da el raro. Cuevas no. Hay aifritz tampoco. Aquí hay un polon de enemigos. Aquí me parece que voy a tener que juntar. La defensa está por cuba. Ya te lo voy a decir antes, la defensa, buena técnica será dura ni menos. ¿Ves? Con los enemigos a la mínima me muevo de rango. No sé muy bien por qué, pero... Yo primero voy a limpiar todos los enemigos y después ya me aparecen todos. Uy, joder, empezó bien. ¡Gracias! 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 ¿Es esto realmente la única manera? Mientras yo juegue, sí, colea. Mientras yo juegue, sí, colea. Saca... Ahora es muy tronculado. Aunque eso le ha sido de cara. Tengo misiles que eran sospechas. Yo primero que los he pillado de palda, pero bueno. Vamos a recuperar un poquito de PSL. Creo que hemos vacío un poco. Más que nada para que nos hagan como antes. Se está machacando un poquito porque si no me lo hacen la de antes. Y me matan así a otro tonto y a mi amor. Venga. 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 Chino Chano. Chino Chano. Chino Chano. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Esto ya lo puedo investigar un poquito. Vamos a ver, pared es nada. A ver, pared es nada. Estoy muy cansado aquí. ¿Estamos incluso de la manera correcta? Cuidado. Eso no falla fácilmente. ¡Tengo que ir! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Esta es realmente la única manera? Hay que me cagar poquito para subir el nivel. Hay que me cagar poquito. Hay, a ver, a ver Ifreed que te he visto. Te he visto esta vez, si. La verdad es que ha sido un Ifreed un poco Driston. Hay, que de mil dinero son de mil dinero, ¿vale? Pero, ahora que no voy tan mal de dinero. Ahora ya sí que realmente de mil dinero no me aportan... Demasiado. pasé un tesoro de Ifree, si es así gratis hoy en día pues no me voy a quejar pero pero pasé algo así, pues os hombre. Mejorable, lo dejaremos en mejorable va, tampoco nos pasemos. Llevas todo el camino dando la burga hija, esto hay que decir algo dilo ya, no canses te has acudido el rato no pasa nada, rompe defensas, agastarla, rompe defensas 2, placa agastarla, rompe vidas para los dos, encima ya llega medio lejillo, osea que si pillo a un grupo enemigo más o menos junto se le enchufla a todos, como un Zed peces, 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 peces venga esos peces para arriba este si, pesado, un succionador de almas, algo de Liz, eso es algo de Liz nada, por las paredes, nada, 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 nada no hay que hacer esta gente, hace que tenia casi dentro de ellos, macho para hacer que se las cobren, coño para hacer que tengan que pagar por utilizarlas, macho de media hora para subir la la barra y para poder utilizarlas, por dios bátela a ver tú esto era lo de vitalidad 10, yo supongo que esto tenía la agilidad 15, verdad, aquí arriba por aquí, espérate aquí, efectivamente es que provocar, es que provocar no lo utilizo, no se ni como era pero tengo que tirar por aquí arriba todo temprano paso rápido, estos son, bueno, estos son atributos, no voy a mirar esto me interesa, paso rápidos continuamente por cierto, esto de aquí lo tengo equipado fui limitar a lo que me haya sido equipado porque eso la bloquee, pero a ver si me la equipé, ahora me haré un momento voy a enseñarte esto de aquí y ya está, vale desbloquear esto de aquí, después ya iré a por a por las cosas estas de de porcentajes y mierdas abrigades, yo no tenemos mierda puesta ya, ándale, no 29, estamos unos cuantos eh madre mía abrigada, como la experiencia de Sato Fantasma protección, establecer APT, defensa Rauda no me debería hacer falta en principio, así que nada no me debería hacer falta en principio, así que nada entra la velocidad muy en 3 casos rápidos brote de PG no me preocupa tanto es que cuando van a estar los enemigos estoy infligido por una dolencia mágica, yo creo que no lo he visto prácticamente nunca, digo yo, no sé es que no me interesa especialmente nada ¿puedo poner esto? es que me da igual, no voy a tener ufff nada, lo voy a dejar así, es que realmente no me interesa nada a ver si no 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 yo no no se no 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 Meta ya hombre, ahora, ahora voy a partir de una cifra. Tu por eso no te preocupes, que te pillo por banda y te descalabro. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí que se me esta empezando a pegar el frio que hay en el juego. Nos vemos en el siguiente capitulo, adios. ¡Suscríbete al canal!